El día de ayer y hoy se lleva a cabo la Convención Nacional de Francas Fronterizas e Industria Maquiladora que organiza Cana Sintra. Este es un evento que permite que las 18 delegaciones de Cana Sintra que están enclavadas en la frontera estén presentes en este evento en donde se está discutiendo y se están, pues, lógicamente presentando experiencias. Muchas gracias. Uno, en el caso de la industria maquiladora, cuál ha sido el caso de éxito, como el área médica. Se está viendo también cuál ha sido el balance que hay respecto a los 50 años de la propia industria maquiladora. Se ha estado revisando toda la parte de esta fiscal que se está haciendo presente hacia la industria maquiladora por parte de la Secretaría de Hacienda. Y también se van a tocar temas ecológicos, en donde vamos a ver cuál ha sido el balance que en la frontera se ha tenido respecto a cómo se ha protegido el medio ambiente, qué ha hecho la industria maquiladora, la industria de exportación y, finalmente, qué retos tiene en los próximos años la industria maquiladora en el ámbito ecológico. Bueno, este evento para mí es una culminación de 20 años de trabajo aquí en esta institución de la COSEP. Es una oportunidad de poder promover la agenda ambiental dentro del sector manufactura, ¿verdad? Realmente es importante el medio ambiente, que consiste en agua, aire y suelo. Y la realidad es que ahora vemos que la industria privada está empezando a ver que nuestros recursos naturales son finitos y hay que conservarlos, porque son recursos naturales que son importantes para la sustentabilidad de su misma industria. También se está empezando a reconocer es de que reducir el uso de recursos naturales también es reducir costos y mejorar y ser más eficiente y hacer menos con más. Hacer más con menos, perdón. Gracias por ver el video.